Hola, hola, muy buenos días chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este su canal. Les saluda su amiga Rosa Sandoval. Buenos días para los que vean el video tempranito y dependiendo a que horas ustedes miren este video. Quiero comenzar ahora sí que desde que mi clienta se sienta en la mesa, empiezo rociando el desinfectante que ustedes mismos pueden realizarlo, pero si ustedes quieren comprarlo de alguna marca en especial que ustedes les agrade, también pueden hacerlo. Pero este si quieren realizarlo es súper fácil poder hacerlo. Lo que vamos a hacer es rociar, bueno eso es lo que yo hago, lo roceo en las manitas de mi clienta y aprovecho esa humedad para empezar a empujar el área de cutícula como ustedes lo vieron. Ahora vengo con esta fresa que es muy delicada, es muy suavecita con la uña natural y con la piel, no va a lastimar, son exclusivamente para esto, son puntas finas y hay que tener mucho cuidado, eso sí, de que no vayan a querer empujar demasiado y lastimen a la clienta. Es fácil de manejarla, súper fácil. Yo de verdad que les aseguro que esto a mí me ha ayudado muchísimo para evitar cualquier tipo de levantamiento prematuro o que haya levantamientos al paso de los días en nuestras clientas, es, ¿cómo les puedo decir? Con el tiempo uno va aprendiendo la forma de querer, no la forma de querer, sino la forma de limpiar bien la uña natural, de dejarla lista, preparada, para poder hacer la aplicación de nuestro acrílico, de no dejar ningún perigio en área de cutícula, de dejar bien limpiecito todo, toda esa zona, para que así nosotros tengamos una preparación lista para empezar a aplicar lo que es el acrílico y todo lo demás. Este proceso lo van a hacer para todo tipo de uñas, si ustedes van a aplicar acrílico, gel de construcción o el pounder, en lo que es el dipping pounder, si me fue la palabra, disculpen. Para todo ese tipo, ustedes lo van a hacer uñas de fibra de vidrio, que todavía me imagino que hay alguien que lo hace, con formas esculturales. Como ustedes, esta es la manera en que yo preparo la uña para trabajarla y a mí me ha dado resultado. Yo sé que todas trabajamos de diferente manera, yo aquí solo vengo a compartirles la forma en que yo trabajo y que me ha ido dando resultado, y que en constante día a día, pues seguimos aprendiendo, chicas, chicos, seguimos aprendiendo. Esto, como les he mencionado, es algo de que tenemos que practicar, 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 no dejarlo, porque créanme que la práctica es lo que nos va a llevar a ir mejorando cada día. Yo veo mis uñas de al principio y pues sí he visto una mejoría a cómo estoy ahora y sé que voy a mejorar mucho más, sé que voy a llegar a tener esa estructura que yo quisiera tener, pero todo va a ser con la práctica y con la dedicación. Aquí miren, por ejemplo, yo voy a poner los tips. ¿Qué pasa? Que este glue que yo tengo ya se secó. Yo les he recomendado mucho que sus resinas o sus glues los tengan en el refrigerador. Eso va a evitar que se sequen al paso de los días. Obviamente que mi glue pues ya tenía ahí varios días, yo creo que tenía como dos semanas, ya también era lo último que quedaba y pues ya se había secado. Así que me levanté y fui por otro al refrigerador, porque yo sí los mantengo todos en el refrigerador. Fui por uno al refrigerador y comenzamos con uno nuevo. Cuando son nuevos, ustedes se pueden dar cuenta la fuerza que tiene que los tips se pegan en segundos. Cuando se van secando los glues, ustedes pueden darse cuenta que tardan un poquito en pegar el tip, como que tenemos que quedar un poquito más ahí agarrado para que el tip pegue, pero cuando es nuevo, rápido. Y miren, aquí yo ya no lo pude mover, pero faltaba un pedacito que no tenía, entonces con la misma puntita le pongo ahí y queda listo. Vamos a pegar los tips. Así que les paso ese dato, ya se los había comentado, pero para todas las personas que son nuevas en el canal, yo les paso el dato. Utilicen el glue que utilicen, la resina que utilicen, el que sea, manténgalo en el refrigerador y de verdad que les puedo asegurar que se va a mantener con la fuerza que debe de tener para pegar bien nuestros tips o bisutería o el... Porque hay muchas resinas que son para bisutería. Entonces, si ustedes la mantienen en su mesita de uñas, porque vamos a ser realistas, no todas las clientas nos van a pedir bisutería, nos van a pedir cristales, nos van a pedir stickers, no todas. Entonces, es mejor mantenerlas en el refrigerador. Ahora, también saben que en Amazon he visto que venden un refrigerador chiquitito, chiquitito, que se mira como si fuéramos a jugar a la cocinita. Pueden comprarlo, he visto que no está muy caro, no está caro. Pueden comprarlo y tener así ese refrigerador en el área de su trabajo y mantener sus glues, sus resinas en ese refrigerador chiquitito. Y así mantenerlo en buena condición. Ese es el tip que yo les paso, que a mí me ha súper funcionado y créanme que yo me mantengo mis glues en el refrigerador y no les pasa absolutamente nada. Ya aquí pegué los tips, les hice el corte y voy a estar trabajando un set bien sencillo, vendible, bien fácil de realizar. Vamos a aplicar nuestra perla de acrílico cristal. Ya una vez que puse mi deshidratante y mi primer, el primer que utilizo es de mi marca y voy a colocar el acrílico cristal en todas las uñitas. Voy a estar trabajando con un acrílico moradito. Este acrílico es también de mi línea, lo tengo disponible en mi página online. Que link lo pueden encontrar en la cajita de información. Tengo varios colores de acrílicos disponibles y hay algunos que están en especial. También tengo la colección neón disponible. El link se los dejo aquí abajito en la cajita de información. Bueno, este moradito les cuento. Mi clienta quería ese, justamente ese tono, porque es como un tono lila. Yo ahí les mostré dos diferentes y me dijo que quería ese tono lila. Pero aquí viene el dato. Que ella quería que fueran unas uñas que brillaran en la oscuridad. Y lo que hice, cuando yo no tengo acrílicos que brillan en la oscuridad de todos los colores. La verdad no tengo de todos los colores. Pero yo hace tiempo, cuando yo compraba mucho en Aliexpress, yo tenía todavía polvitos que brillan en la oscuridad. Ahí tenía dos bolsitas. Lo que hice, le digo, no te preocupes, yo te lo hago que brillan en la oscuridad si tú quieres ese. A ese acrílico, que es el número 34. Miento, miento, es el número 27 de los de mi línea. Es el hilita. Lo único que hice fue agregarle el polvito que brilla en la oscuridad. Eso fue lo único que hice. Lo revolví muy, muy, muy bien. Y ese mismo le vine a aplicar a mi clienta. Todas sus uñitas las quería así. Ella quería algo sencillo. Ella trabaja, ahora trabaja en lo que es limpieza de casas. Y por eso quería ella algo sencillo. Eso fue lo que le realicé. Le apliqué todo, todo, todo el acrílico. Construí la uña con este mismo acrílico, como ustedes lo pueden ver aquí. Y quiero que también más adelante vean algo que me sucedió. Esto sucede muy a menudo. Nos puede suceder muy, muy a menudo. Pero es importante. Algo que les voy a, les voy a recomendar. Que a mí me funciona. Espero que a ustedes también les funcione. Es que cuando yo hago los cuatro deditos de la mano. Y voy a dar, siempre dejo por último el dedo gordito. Casi el 90% de las veces yo comienzo aplicando el acrílico en el dedo meñique. Y termino con el dedo gordito. Bueno, algún tip que yo agarré de mí misma. Que me di cuenta. Y lo empecé a aplicar. Es que cuando yo aplico del dedo meñique al dedo índice. Y termino con el dedo gordito. Cuando estoy haciendo el dedo gordito. También tengo la, tengo ese ángulo de las cuatro uñas. Poderlas, verlas de lado. Y ahí puedo darme cuenta si le hace falta acrílico en alguna parte. Entonces cuando termino de hacer la uña del dedo gordito. Me regreso a aplicar donde me haya hecho falta. Porque muchas veces quizás podemos verlo de frente hacia hacia arriba. Verlo bien. Pero tal vez en algún costado se nos pasó una perlita pequeña de acrílico. Y nos está quedando ese costado sin acrílico. Como en esta ocasión. En esta uñita justamente me faltó un poquito. Ustedes pueden ver ahí que en una uña me faltó un poquito. Entonces lo que yo hago. Me percato de ello. Cuando vengo a la uña gordita. Ahí me doy cuenta. Y terminando la uña gordita. Regreso a aplicarle esa perla pequeñita con la punta de mi pincel. Donde le hizo falta. Y quedó nuestra uña. No pasa nada. Eso es lo que yo les recomiendo. Yo lo he estado aplicando y me ha funcionado a mí. Yo me di cuenta de eso. Entonces opté por hacer eso. Que cuando llegara la uña del dedo gordito. Ya checará con el ángulo que tengo de las otras uñas. Checo y veo si le hace falta. Le aplico. Y si no. Nos vamos con la otra manita. Espero que ese tip que a mí me sirve. Pues también sea de ayuda para ustedes. Miren yo ahí veo. Y lo aplico. Y cuando veo la... Estoy con la uña del dedo gordito. Veo las demás. Y si me hace falta. Regreso y aplico. Regreso y aplico. Regreso y aplica. Regreso y aplico. Regreso y aplico. Regreso y aplico. Gracias por ver el video. 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 Voy a pasar a limar ya una vez que mis uñas están hechas voy a limar con esta punta que es una punta pequeña pero es de 5 en 1. Tiene en la punta tiene de seguridad, no esta no es de seguridad perdón, esta punta no es de seguridad pero es 5 en 1. En la punta tiene fina, en la mitad media y en la parte de abajo tiene gruesa. Por eso no me gusta trabajar con los guantes porque siempre se me atoran con las puntas, de verdad que es algo incómodo pero pues la mayoría de las veces es necesario. Pero créanme que para mi es súper incómodo trabajar con guantes más cuando voy a limar siempre se me atoran con la punta porque yo me ayudo muchísimo de mis dedos para agarrar los dedos de mi clienta, para jalar la carnita de mi clienta y poder limar muy bien laterales y área de cutícula. Y eso pues la punta, cualquier piquito de la punta llega a tocar el guante y ya se enreda, de verdad que eso para mi es un fastidio pero bueno que le vamos a hacer. Por eso la mayoría de las veces ustedes me van a ver que trabajo sin guantes y el hecho de trabajar sin guantes no significa que no nos desinfectemos las manos. Tanto mi clienta como yo siempre nos estamos desinfectando las manos, siempre lavarse las manos después de cada clienta. Es un proceso de limpieza y desinfección, siempre, siempre entre cada clienta, siempre, siempre va a ser así. Pero quizás varias de ustedes coincidan conmigo que trabajar con guantes es un poco incómodo. Aquí vengo a limar muy bien lo que es las uñas de mi clienta. Una vez que yo paso la punta, yo les he comentado que esta es la manera en que yo me he acomodado, la manera en que yo he visto que me funciona más trabajar. Yo primero vengo y paso la punta del drill y después vengo a pasar la lima en laterales, en la punta. Y si me hace falta que haya quedado algún bordecito en alguna de las uñas, vengo y paso nuevamente la punta o con la misma lima le doy si es que es poquito. Pero se me ha hecho muy muy fácil de esta manera. Ahora, para limar puntas, yo volteo la mano de mi clienta para limar las puntas. Aquí no se los pude pasar porque me desenfoqué y no se miraba nada. Nada más se ve que le doy vuelta a la mano de la clienta, pero no se ve nada. No enfoco la cámara a esa parte. Pero yo le doy la vuelta a la mano de mi clienta, limo puntas, pulimos. Vamos a pulir, pasar el buffer y eso es todo. Cuando limpiamos el polvo muy bien para que cuando apliquemos nuestro gel no queden grumitos en las uñas o no contaminemos nuestro gel porque esos grumitos luego se pueden ir al gel. Y ya cuando vayamos a ponerlo en otro set, ahí van a salir. Así que mucho ojo con eso. Les quiero agradecer por siempre el apoyo. Les quiero agradecer por estar aquí, por acompañarme en los videos a cada una de ustedes que siempre estoy viendo en sus comentarios. De verdad que muchísimas gracias por el cariño, por la paciencia, por el apoyo, por sus palabras y sus buenos deseos. Muchas, muchas gracias. Les agradezco de todo corazón que estén aquí. Y bienvenidas a todas las personas que se han agregado a este canal. Esperando que la forma en que yo trabajo algo, aunque sea un poquito, sea de su ayuda. Gracias por estar aquí. Si aún no te suscribes, te invito a que formes parte de este canal para que no te pierdas los videos que les voy compartiendo. También por ahí les estoy preparando un video de compras porque tengo un video de compras pendientes para ustedes. Esperando que también les agrade porque los videos de compras a todos nos encantan. Muchas gracias por acompañarme en este video. Van a ver al final cómo brillan en la oscuridad y cómo se ven pues ya el resultado final. Muchísimas gracias por estar aquí. No olviden dejar su dedito arriba de compartir. Y les agradezco nuevamente el haberme acompañado. Que Dios me los pide y me los bendiga siempre, donde quiera que ustedes se encuentren. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!